Al Espíritu Santo que nos dé esa apertura acá en el alma, en el espíritu, en el corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti con una inmensa necesidad de la acción tuya en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos. Padre, en el nombre de Dios, necesitamos cada día tener hogares que honren tu nombre, relaciones que te glorifiquen, Señor, relaciones llenas de misericordia, de tolerancia, de perdón inmediato, de amor verdadero. Sabemos con claridad y exponemos nuestro corazón delante de ti porque tenemos corazones muy egocéntricos. Nuestras actitudes tienden con todo el tiempo a autoprotegernos, a responder con aspereza, a no ser misericordiosos. Por eso hoy te pedimos que a través de este tema que nos va a compartir Ricardo, hables a nuestros corazones y nos des la inmensa bendición de arrepentirnos de nuestras malas conductas que tenemos en la relación matrimonial y familiar. Que nos dé la inmensa bendición de hacer un análisis profundo y tomar la decisión de cambiar y con la ayuda tuya, Espíritu Santo, que habita en todos los que hemos invitado al corazón. Veamos cambios radicales, Señor, ni siquiera por honrar a la otra persona o ni siquiera porque la amamos, sino porque queremos honrarte a ti, Señor Jesús, porque queremos darte la gloria y el honor a ti, porque finalmente el matrimonio te pertenece a ti, Señor. Bendícenos, ayúdanos y hoy, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos todos a esta preciosa temática que se llama El amor no se enoja fácilmente y tenemos a nuestro director del Ecuador junto con su esposa Ya y sus hijos dirigiendo un espectacular ministerio a nivel nacional. Y Ricardo tiene un testimonio hermoso de vida. Él tiene toda la autoridad para compartirnos este tema. Entonces, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo tan valioso, por darnos esta oportunidad de escucharte y sabemos que vamos a recibir mucho de ti. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Ricardo Mirillita. A ustedes, de nuevo, es un gusto inmenso, un motivo de alegría poder estar con ustedes, verlos, ver esta familia hermosa, que a muchos los conozco. Un abrazo para todos los conocidos y también para los que recién esta noche tengo el gusto de conocerles. Qué rico, desde aquí, desde Quito, con bastante lluvia, con bastante frío. Un saludo de mi esposa. Ya está en este momento ocupadita con un grupo de discipulado que tiene de parejas y no puede por eso saludarles, pero le mando un abrazo muy especial en esta hermosa tierra del Ecuador de Quito. Ya 15 años aquí sirviendo al Señor y viendo su gloria. Y bueno, qué hermoso, qué rico poder compartir de nuevo sobre el tema del matrimonio. Estaba reunido hace un momentito con un equipo de facilitadores de un programa que se llama El arte de ser padres. Es un programa de Family Life, de vida en familia, con quien en el Ministerio de Cruzada Estudiantil, por siempre, de las raíces, hemos tenido tanta cercanía. Y justamente hablando de este tema de la familia, en este caso la paternidad que es tan importante, cómo ser intencionales, cómo prepararnos para ese desafío y para el matrimonio. Y bueno, el tema de esta noche, justamente si me acompañas en tu Biblia, es tomado de la escritura, esa frase, ese título, El amor no se enoja fácilmente. En la primera epístola de los Corintios, capítulo 13, este hermosísimo pasaje, ese extraordinario pasaje, que toda la historia hasta nuestros días ha sido tan relevante, tan impactante. Varias canciones, recuerdo una de Freddy Rojas de hace mucho tiempo, basada en 1 Corintios 13, y muchas canciones hermosísimas, poesías. De hecho, el pasaje en sí es bastante poético. El versículo 4 hasta el 5, si me sigues ahí en tu Biblia, 1 Corintios 13, repito, dice, El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es jactancioso, ni es orgulloso, no es envidioso, no se comporta, dice el 5, ahí está, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Qué interesante, familia, porque miren que no es que, no dice, no declara, el amor no se enoja. Aquí ni en ninguna parte de la Escritura se insinúa o se nos establece que no nos podemos enojar. Más bien dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De manera que el Señor, evidentemente, que nos diseñó, que nos conoce mejor que nosotros mismos, sabe que nos enojamos, que el enojo es parte de la vida, es parte de toda relación de pareja, luego sabemos, y no sobra decirlo, que no se trata de eso, no se trata de que seamos personas, tal vez, neuróticas, perfeccionistas, o qué sé yo, sino que somos seres humanos reales, ¿verdad? Me gusta esa declaración de que el amor consiste en que personas imperfectas aprendamos a amarnos con el perfecto amor de Dios. ¿Qué te parece? De eso se trata el amor y el matrimonio. Dos personas imperfectas y luego, pues, la familia, los hijos también, imperfectas, aprendiendo a amarnos con el perfecto amor de Dios. El perfecto es Él. El perfecto es el amor de Dios que acá se describe en este hermoso pasaje. Ahora, cuando hablamos de que el amor no se enoja fácilmente, estamos hablando un poquito de esto, de que es necesario tener, desarrollar, practicar algo llamado paciencia. Es imprescindible la paciencia en nuestras relaciones. Y miren ustedes que la palabra paciencia viene de un término griego, macrotumos, o macrotumos, que quiere decir tomarse su tiempo para hervir. ¡Qué interesante! Pensemos en el agua, ¿verdad? Y ahí la ponemos en la estufa. Aquí dicen cocina en el ecuador. Aquí a la estufa le llaman cocina. Y entonces tú pones el agua o cualquier líquido de hervir y llega a la temperatura correcta donde empieza a ser ebullición. Y entonces traigamos eso a nuestra área emocional. Esas situaciones que son como ese fuego que empiezan, ¿verdad?, a molestarnos y comienza a subir la temperatura. Y muchas veces es todo eso cotidiano que se suma a una cosita tras otra. A veces son, de pronto, hasta pequeñeces. A veces son grandes cosas que venimos luchando, batallando con ellas. Dos temperamentos distintos, dos personas diferentes, con diferente procedencia, con diferente trasfondo, con diferente temperamento, hombre-mujer, tan, tan, tan diferentes. Pero de pronto el asunto es ese, que a veces no es fácil manejar esas cosas que nos hacen enojar. ¿Qué enseña la Biblia desde aquí de esta palabra? Paciencia. Y me gustaría que de pronto levante la mano la persona que considera que le cuesta trabajo tener paciencia. Si hay frente a la cámara puedes levantar la manito. Yo el primero, ¿verdad? Nos cuesta trabajo ser pacientes. Algo interesante que nos pasa es que los temperamentos, mi esposa tiene un temperamento firme, fuerte, diría yo. Yo soy más tranquilo, pero como dice aquel refrán, ¿cómo es? Que las aguas mansas, ni se que ya ni me acuerdo. Aparentemente, ¿verdad? Yo tengo fama de ser tranquilo, pero realmente no soy tan tranquilo como parece, ¿verdad? Tengo mis enojos y todo lo demás. De hecho, les cuento que en mi casa, mi hogar paterno, me conocían como el de mal genio de la casa, de la familia. Y mucha gente decía, como tengo ojos verdes, decía, ah, claro, ojos verdes y ni siquiera que debe ser terrible. Y efectivamente, muchas veces impaciente, muchas veces el enojo. Acá en Ecuador dicen, es que me lleno de iras. Y entonces, ¿cuántas veces, casi que nos pasa un día sin que algo suceda? No solamente con el cónyuge, con los hijos, salimos a la calle conduciendo. Bueno, es muy difícil pasar un día sin enojarnos. Pero acá aprendemos algo interesante. Es que podemos regular, ¿verdad? Esta llama se puede regular para que tome su tiempo. Ok, es parte del diseño, es parte de la parte emotiva nuestra, el enojo. Pero que aprendamos a tomarnos nuestro tiempo y a regular ese enojo es algo realmente muy importante. Es el primer concepto especial. Esta frase de Thomas Jefferson me llama mucho la atención. Dice, cuando se enoje, cuente hasta 10 antes de hablar. Si está muy enojado, hasta 100. Y creo que eso nos ha pasado y tiene mucho sentido y es muy práctico y funciona. Cuando nos tomamos el tiempo de respirar un poco y si a esto le agregamos ya como creyentes, hijos de Dios, que de pronto esos 10, esa cuenta hasta 10 o hasta 100, pues oramos. Algo muy importante que te quiero sembrar en el corazón es la necesidad de desahogarnos. Encontraba hoy una frase, un concepto que me parece muy real. El enojo es como una llama, es como un fuego. Y el asunto es que si lo dejo adentro, pues me va a hacer daño a mí y si lo saco, le va a hacer daño a otras personas. Y entonces, malo si lo dejo adentro y malo si lo expreso. ¿Cómo hacemos? Como que de todas maneras a alguien va a lastimar este asunto llamado el enojo. Y es una realidad, ¿verdad? Si me lo guardo, hay personas que son, y veremos ahora el concepto de la tortuga, si me lo guardo, me callo simplemente y no expreso mi enojo, me voy a lastimar yo mismo. Me va a afectar mi área espiritual, me va a afectar mi área emocional, mi mente, aún mi cuerpo. Muchas veces hay personas tremendamente enfermas físicamente porque han guardado demasiado enojo. Pero si lo sacamos, entonces va a quemar, va a dañar a nuestro entorno, a las personas más cercanas a nosotros. Entonces, acá algo muy importante es que tenemos que aprender a sacarlo. Si se puede y hay que sacarlo, pero hay que aprender a hacerlo. Y vengo a esto. Les decía, si mientras contamos hasta 10 o hasta 100, nos conectamos con Dios. Estamos en el año de las conexiones que transforman en el Zenfol. Y si en ese espacio yo me permito o más bien busco desahogarme en la presencia del Señor, eso es esencial. Tengo que desahogarme como la olla a presión. Y el lugar adecuado y la persona adecuada es el Señor. Cuando yo voy a su presencia y a lo mejor tengo que gritar y a lo mejor tengo que expresar como quiera que sea, desahogo mi enojo, pues es algo tremendamente importante. Ahora, quiero que me acompañen por favor al libro de Génesis, al capítulo 4, al comienzo de la historia, porque este asunto del enojo no es nuevo. Se remonta a la historia desde que estamos los seres humanos. Y algo especialísimo ocurrió aquí, esa escena tan famosa de estos dos hermanos, Caín y Abel. Y ya conocemos la historia, no hace falta que la leamos toda, es muy conocida por nosotros. Y si me acompañas a leer ahí, me sigues en tu Biblia, el versículo 6 y el versículo 7. Dios dice dos cosas, la primera es una pregunta que le hace a Caín, versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín, mira la pregunta que le hace. ¿Por qué estás tan enojado? Y me encantaría si esa pregunta nos podemos memorizar y aún pedirle al Espíritu Santo que en esos momentos que me estoy saliendo de la ropa, que estoy dejando, que llegando muy rápido al punto de hervir, de ebullición, estoy descontrolándome por el enojo, Él me recuerda esa pregunta. Le podemos decir al Espíritu Santo, recuérdame Espíritu Santo, hay en mi mente que venga de tu voz esa pregunta, ¿Por qué estás tan enojado? Caín estaba enojado y Dios sabía por qué. Antecede ese momento en el que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, y Caín estaba enojado y Dios sabía que estaba enojado y sabía por qué. Así que es una pregunta retórica confrontadora donde dice, a ver, a ver, hijito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Le está queriendo decir, ¿está bien que estés tan enojado? ¿Tiene sentido que reacciones así a esta situación? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dios dice esto y qué bueno que podamos recordarlo en el momento adecuado. Yo soy muy, muy, muy enemigo, muy, perdón, muy amigo y yo promuevo muchísimo que memoricemos la Escritura. Alguna vez aquí un discípulo que de hecho es un hombre instruido, profesor, catedrático, universitario, cuestionaba y me decía, no, es que yo creo que no es tan pedagógico eso de memorizar, porque estábamos en el ejercicio de memorizar versículos bíblicos. Que mira, está bien, hay asuntos pedagógicos, pero yo veo que el Señor Jesús memorizó y él da el ejemplo y si él lo hizo creo que es lo más adecuado. Cuando el diablo lo tentó, él no dijo, espérate un ratito, mira la concordancia, sino que él declaró de memoria citas bíblicas y se las sabía, él puso el ejemplo. Y es tan especial porque creo que nos ha pasado a todos, si hemos memorizado algunas citas bíblicas, que en el momento preciso el Espíritu Santo sabe traerlas cuando más las necesitamos, cuando está ahí en el backup, está en el disco duro, viene, recordamos esta declaración y qué bueno cuando estemos de pronto a punto de ahorcar a alguien muy enojados, que venga esa pregunta del Espíritu Santo, ¿por qué estás tan enojado? A ver hijito, y la otra declaración en versículo 7, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, wow, qué hermoso, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, qué gran verdad, a todos nos acecha el pecado y uno de ellos es ese enojo incontrolable o incontrolado, como una fiera lista para atraparte, abramos la mente y el corazón a esto, el Señor dice que el enojo, el pecado en general es como una fiera lista para atraparnos y mira la última frase del versículo 7, no obstante, tú puedes dominarlo, qué gran verdad, debemos también recordar que Él dice que podemos dominarlo, dice en Timoteo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio y necesitamos practicar y ejercitar ese dominio propio y este es uno de los campos, el tema del enojo, sí, es una emoción, me enojo, te enojas, nos enojamos, pero también tenemos esa capacidad, ese potencial hermoso llamado dominio propio, cuántas desgracias se podrían evitar, cuántas tragedias, si los seres humanos practicáramos el autocontrol, el dominio propio, los creyentes particularmente que hemos recibido esto de parte del Señor, qué interesante, esas dos cosas, qué dice Dios, por qué te enojas y lo segundo, tú puedes dominarlo y de hecho debemos dominar el enojo. Ahora familia, hay dos estrategias que son de hecho como polos opuestos, que usamos las personas para expresar el enojo y quisiera que me ayuden, van a poner en el chat, cuál de las dos tú usas con más frecuencia, la primera es la estrategia de la tortuga, ¿cómo así? Es el tipo de personas o el tipo de reacción que así como la tortuga, hemos visto cuando la tortuga se siente amenazada, ¿qué es lo que hace? Ese momento la tortuga, ¿verdad? Se mete dentro del caparazón y eso a veces hacemos, hay personas que lo hacen todo el tiempo, todos alguna vez lo hemos hecho, pero cuando ya se vuelve un estilo de vida que ante una situación que me molesta o una amenaza o algo que me enoja, entonces me repliego, ¿verdad? A veces por el temperamento, algunas veces los hombres somos más dados a callarnos y entonces nos enconchamos y estamos ahí como la tortuga, primera estrategia. Recordemos que dijimos que el enojo es como un fuego que si me lo dejo adentro me va a lastimar a mí y eso le pasa mucho a la persona que tiene o practica la estrategia de la tortuga. La otra estrategia que es un poco opuesta es la del zorrillo. Sabemos que este animalito cuando se siente amenazado, expele un aroma, un olor mejor desagradable, terrible, ¿verdad? Yo nunca he tenido oportunidad de percibirlo, pero lo que escucho es que es bastante fuerte y desagradable y se parece a la reacción de muchas personas que en el momento del enojo de que se les pincha, se les topa, entonces como el zorrillo viene, fluye, sale ese terrible olor de ira, de a veces grosería, maltrato, lastimosamente muchas veces violencia y hoy por hoy hemos visto que se ha incrementado la violencia intrafamiliar y es la otra estrategia. Si me ayudan un ratito me gustaría que pongan ahí en el chat, solo para un pequeño ejercicio, pon por favor ahí cuál de las dos tú usas más frecuentemente, simplemente escribe por favor tortuga o escribe zorrillo, cuál de las dos es la que más tiendes tú a reaccionar. Hagámoslo un poquito ahí para participar un poco y para interactuar. ¿Tortuga o zorrillo? Vamos a ir colocando ahí, aunque todos evidentemente como les decía usamos las dos, tortuga, zorrillo, tortuga, las dos, tortuga, ajá, yo utilizo mal a la tortuga, sigamos colocando ahí por favor, gracias, muy bien, mi esposo está conmigo y él es tortuga, ok, nuestro cónyuge y podemos ir identificando la gente a nuestro lado, quién más quiere colocarnos ahí, más como tortuga o más como zorrillo. A todos nos ha pasado que actuamos de una de estas dos maneras, ¿cuál es mejor de las dos? Ninguna de las dos, ambas son nocivas, ambas son inadecuadas, necesitamos actuar de otra manera, responder de otra forma ante las situaciones molestas, desagradables que nos causan enojo. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice el Señor? Ya vimos en Génesis 4, ahora miremos aquí en Santiago, Santiago 1, 19, mira qué hermoso y qué poderoso, todos deberían ser rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para ponerse enojados. Una vez más aquí lo que es el título de nuestro mensaje de este tema y que partimos en 1 Corintios 13, ¿te acuerdas? Dice que todos deberíamos ser lentos para enojarnos. Y quiero dejarles algo aún más práctico de la escritura, cinco estrategias para manejar el enojo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive nódicas, en el tema del coaching, con mi esposa nos graduamos ahora comenzando el año en el entrenamiento de neurocoaching, coaching basado en neurociencias y trabajamos en el tema del coaching, ese es un coaching cristiano basado en principios cristianos y se hace algo llamado gestión emocional y hay prácticas que son muy válidas aún físicamente hablando, cómo yo gestiono mis emociones y se puede hacer aún, ustedes saben que aún la respiración, mi postura y otras cosas que a menudo es bueno practicar. Pero más allá de esto, principios bíblicos, cinco estrategias para manejar el enojo. Ya dijimos que no podemos dejarlo adentro ni sacarlo de cualquier manera, necesitamos manejarlo adecuadamente. Veamos entonces estas cinco estrategias. Y me gustaría que acá me ayuden con la Biblia, si voluntarios quieren buscar los pasajes, vamos a mirar aquí en la primera estrategia, que tiene que ver con romper el círculo vicioso del enojo. Ahí hay un ejemplo, puede haber algunas formas de círculos viciosos, sencillamente el círculo de que me enojo, entonces como me hiciste enojar, también te maltrato y entonces tú te enojas y yo me enojo más, y entre más me enojo más te ofendo y tú también me ofendes más a mí. Hay algunas maneras, pero siempre el enojo va a ser un círculo vicioso y tenemos que romper ese círculo vicioso. Vamos a mirar Proverbio 29.11 y si alguien lo tiene y lo quiere leer, con confianza, abres tu micrófono por favor y nos ayudas. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Gracias. Qué claro, qué práctico. Me encanta Proverbios. Me encanta uno para cada día del mes, ¿verdad? Y lleno de sabiduría, práctica. Ahí está, el necio da rienda suelta a la ira, no podemos dar rienda suelta. Necesitamos dosificarlo, saber expresar nuestro enojo. Proverbios 14.29 Quien primero lo encuentra y desee leerlo, por favor, nos ayuda. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Gracias. Qué hermoso también. Aquí dice esta otra versión, la nueva versión internacional, el que es paciente. Muy bien. Recuerda que vimos que es tomarse el tiempo para hervir. Capítulo 25, versículo 28, por favor, también de Proverbios. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Guau, gracias. ¿Qué les parece? Qué tremendo. Como una ciudad desprotegida. Es que realmente, aunque aparentemente el enojado está, y de alguna manera es como que nos armamos, pero realmente lo que estamos haciendo es hacernos tremendamente vulnerables. No somos a veces conscientes de eso. Dice que como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Una vez más el autocontrol. Y en el Nuevo Testamento de Efesios 4, vamos a mirarlo. Versículo 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gracias. Aquí dice claramente la escritura, que es válido, es parte de nuestra realidad de seres humanos, airarnos. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. No sé si alguna vez ustedes han hecho el ejercicio de tomar un vasito. Imaginémonos que este vaso tiene agua. Puede ser un vaso desechable. Algún rato hagan el ejercicio. Y si tú tomas y yo te preguntara el vaso con agua, ¿cuánto pesa? ¿Qué tanto pesa? Me vas a decir, no mucho, es más bien liviano. Ok, por favor, sosténlo. Y yo sigo dando este tema, compartiendo. Y a los 10 minutos te pregunto, ¿y ahora qué tanto pesa? Dice, no pesa mucho. Pero si te pregunto una hora después, ya la mano empieza, el brazo a sentir. Y si te dejo dos horas con el vaso levantado, llega un punto en el que vas a sentir que es tremendamente pesado. Y eso es lo que sucede con las cargas, lo que sucede con las presiones, como el enojo. Cuando no lo resolvemos, cuando lo dejamos que esté ahí, comienza a pesar. Y algo que era liviano en un comienzo, comienza a hacerse cada vez más pesado. Y si se suma a otra situación, a otra palabra, a otra mirada, entonces comienza, como dijimos, a hervir, a hervir más y más, y a pesar demasiado. Por eso dice, no se ponga al sol sobre vuestro enojo. Número uno, primer principio, rompe el círculo vicioso del enojo. Número dos, ten cuidado con tus amistades. Vamos a proverbios de nuevo. Capítulo veintidós, primero, versículos veinticuatro y veinticinco. ¿Quién encontró? No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre en ojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Excelente, muchas gracias. Ojo con los amigos, no te hagas amigo, dice la nueva versión internacional, de gente violenta, el violento. Como dice ahí la imagen que les puse, la violencia, el enojo, es muy contagioso. Ojo, ahora que estamos hablando de, del COVID, de que no queremos contagiarnos, si tenemos todos estos protocolos, bueno, practiquemos un protocolo para el enojo. Ojo, porque es tremendamente contagioso. El enojo es contagioso, la violencia es contagiosa. Por eso dice, ten cuidado con amigos, ¿verdad? Pon distancia. Hay personas a las que hay que amar a de lejitos, porque tienen algo contagioso y uno de esos virus puede ser el enojo. Capítulo 25, versículo 1, por favor, también en Proverbios. Perdón, 15, dije mal, perdón, 15, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo creo que a todos nos ha pasado más de una vez, en situaciones, en relaciones, esta realidad, porque es un principio que se cumple. La blanda respuesta quita la ira, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva es como echarle leña al fuego. Wow. Tengámoslo en cuenta, es un principio, es una realidad, se cumple, es universal a todas las personas y en todos los lugares y situaciones esto ocurre. Entonces, cuidado con cómo respondemos, tengamos cuidado con las amistades, es un segundo principio. El tercero, la importancia de entregar al Señor nuestras cargas, nuestra preocupación. A mí me encanta lo que dice Filipenses, capítulo 4. Si alguien tiene el Salmo 37, 8, podríamos leerlo y luego vamos a Filipenses. ¿Qué pasa con esas cargas? Como el ejemplo que poníamos del agua, del vaso con agua, se hacen cada vez más pesadas. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo. Gracias. Dejar la ira. Y muchas veces tiene que ver con dejar las cosas que nos producen ira. Un bonito ejercicio que te sugiero es hacer una lista y ojalá en oración. ¿Cuáles son las cosas que me producen enojo? ¿Cuáles son las situaciones que más frecuentemente me causan enojo? Y procesarlas con el Señor, trabajarlas en oración, ¿verdad? Decirnos la verdad. Eso es algo que dice la palabra del Señor Juan 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mismo paso y ejercicio de yo sentarme en oración con la guía del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas y tal vez por qué? ¿Por qué me molesta tanto la pregunta que le hizo el Señor a Caín? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué esto me afecta tanto? Y trabajarlo y procesarlo con Dios es muy importante. Ahora, Filipenses 4.6 es uno de los pasajes favoritos para mí porque me ha tocado muchas veces tenerlo en cuenta, practicarlo y habla justamente de cuando estamos con situaciones que nos preocupan. Dice así, voy a leerlo yo, Filipenses 4.6 No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Por nada estéis afanosos, dice la Reina Valera. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el versículo 7 es una maravillosa promesa que te la comparto en esta noche en el nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? ¿Qué sucede cuando tú y yo practicamos este principio? De que ante las situaciones que por lógica y normalmente nos afanan, nos causarían afán, nos inquietarían, dice aquí, en lugar de afanarnos, de preocuparnos, lo que hacemos es, dice, presentar al Señor nuestras peticiones, en oración y ruego con acción de gracias, que dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuidemos el corazón. Si nos cuidamos físicamente, qué importante cuidar el corazón, físicamente hablando, con ejercicio, buena alimentación, etcétera. Cuidar nuestra salud. Estamos cuidándonos con todo esto del protocolo, que es tan importante, tenemos que seguir haciéndolo. También cuidemos nuestra alma, nuestro interior. Dice aquí que, si esto hacemos, la paz de Dios, no hay nada que guarde, que proteja, que sea un escudo protector tan maravilloso para nuestra alma como la paz de Dios. Cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón, es una tremenda defensa, protección, contra problemas del alma. ¿Cuántas personas están sufriendo ansiedad, depresión y cantidad de situaciones terribles en sus almas? Porque no tienen este escudo protector, esta protección, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque está por encima de toda comprensión, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sé que hemos conocido muchos casos de personas que vivieron los campos de concentración. Hay varios casos muy lindos que podríamos mencionar. Y muchos de ellos, sobrevivientes, tienen algo en común. Y es que aprendieron a manejar su proceso, esta situación interna más que lo externo, a manejarlo con su fe, con su fortaleza. Y tú y yo tenemos que hacer esto, entregar nuestras cargas al Señor. Gran parte de nuestros enojos y sobre todo el enojo descontrolado se debe a que no hemos entregado las cargas. Claro, si estamos cansados, fatigados, angustiados, desesperados, llevando en nuestros hombros tremendos pesos por mucho tiempo, muchas veces, como el ejemplo del vaso ahí cargando y ya no podemos más, ya pesa demasiado y alguien viene y nos topa. Entonces, estallamos, ¿verdad? Y haciendo muchísimo daño y empeorando las situaciones. Entregar las cargas al Señor. Número cuatro, descansa. Qué importante, es un principio bíblico, tiene que ver con el anterior. Si no descanso, y aquí es en todo sentido, descanso espiritual, descanso emocional, descanso psicológico, descanso físico, es muy importante. Personalmente, necesito hacer siesta, no sé cuántos aquí tenemos el hábito de la siesta, está comprobado que es saludable. Y yo, si no hago siesta al mediodía, pues no aguanto, no aguanto porque madrugo bastante y funciona hasta las diez de la noche, entonces necesito tomar un segundo aire. Descansar el fin de semana, un día a la semana, unas buenas vacaciones, el descanso. En 1 Reyes 19 está ese pasaje extraordinario donde aquel tremendo hombre de Dios, recordemos esta historia de la vida real, el profeta Elías, se encontró en un momento de tremendo cansancio y ustedes saben, venía escuchando, venía oyendo perdón de Jezabel. Muchas veces nos cansa más las presiones emocionales que el mismo trabajo o cuestiones físicas. Jezabel lo había amenazado de muerte a Elías y tenía el poder para asesinarlo y él estaba dirigiéndose hacia Ored. Dice que él huyó. Como siempre yo insisto, él huyó en la dirección correcta. Cuando huyamos, huyamos hacia la presencia del Señor. Dice en 19.5 en 1 de Reyes, si alguien quiere leerlo, por favor, podemos hacerlo. ¿Quién lo tiene? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate, come. Gracias, excelente. Pongámonos en la escena. Quiero que por favor hagas el ejercicio con tu imaginación. Usemos la imaginación aquí con la palabra. Remontémonos a esa época y al ambiente, un desierto. Y Elías venía, ¿verdad? Y muchos días, muchos días y estaba tan agotado que se quedó dormido. Eso dice el versículo que leímos, ¿no? Se acostó y se quedó dormido. El versículo anterior, de hecho, nos dice que él hizo una oración tremenda. No sé si alguna vez tú has hecho esta clase de oración. Dijo al Señor, estoy harto, Señor, protestó, dijo, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hay oraciones a veces así, yo les decía al comienzo que hay que desahogarse y es esto, es expresar lo que estoy sintiendo. No tengo por qué aparentar delante de Dios, él me conoce, él conoce mi corazón y si yo estoy como Elías hasta aquí que no puedo más, como dice ahí, estoy harto, pues ¿por qué no expresárselo? Obviamente con reverencia pero con sinceridad lo que tengo en mi corazón y entonces se quedó dormido. Acuéstate y descansa, levántate y come, guau, qué hermoso, la bendición de poder renovarnos. ¿Saben que hay tantas personas que no pueden disfrutar de un profundo sueño? Es una bendición el sueño, el descanso o de poder disfrutar una rica comida. De las cosas que yo aprendí de mi infancia y le agradezco al Señor es que disfruto comer. A veces son tremendos banquetes, deliciosos platillos, ¿verdad? Además que me gusta todo, a mí me gustan las carnes. Aquí recientemente aprendí, tengo unos discípulos que tienen de carne fina y estoy feliz haciendo las parrigadas al estilo argentino o un delicioso pescado, creo que ustedes no han comido todavía, yo tampoco, o me encantan las pastas, me encanta la lasaña, una rica comida, pero así sea arroz con huevo, además que me encanta el arroz con huevo, una rica comida, qué rico cuando podemos disfrutar y es parte del descanso, de la renovación de nuestras fuerzas. Hay personas que no logran disfrutar, así sea el más suculento banquete o un rico sueño y si tenemos esa bendición disfrutémosla, aprovechémosla, es esencial también este principio para prevenir el enojo o para poder manejar adecuadamente. Y el último ejercicio, quinto principio es este, cambia tus expectativas. Saben ustedes que está comprobado que la principal causa de frustración en los seres humanos son las expectativas no cumplidas. ¿Y cuál es el problema? Que la mayoría de las veces tenemos los seres humanos expectativas irreales. ¿Qué es una expectativa real? Ojo, si quieres tomar otra de esto. Una expectativa real en una relación interpersonal es aquella que es el resultado de un acuerdo. Hemos hablado con mi esposa, ella me ha expresado sus expectativas, yo las mías y hemos llegado al acuerdo de que le digo a ver, estas sí las puedo suplir, estas creo que no. Y entonces las expectativas que tenemos son el resultado de acuerdos y son reales. Si no son el resultado de acuerdos explícitos y específicos, no son expectativas reales y tal vez tengamos que cambiarlas. Vamos a mirar este par de versículos para terminar. Proverbios 4.23 Quien primero lo encuentre por favor nos ayuda. y ha sido un paseo por la escritura muy lindo. ¿Quién quiere leernos? Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gracias. Guardar el corazón. Guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada. Es algo muy precioso y tenemos que guardarlo. Y una de las maneras es esta. La expectativa por ejemplo de gente perfecta. Eso hay que cambiarlo. No hay gente perfecta. Y nos pasa mucho a los cristianos porque a lo mejor te casaste con alguien con la expectativa de que como es cristiano nosotros somos misioneros somos pastores y yo conocí a mi esposa siendo ella misionera a tiempo completo y yo también y entonces nos conocimos nos hicimos amigos. Ahora yo no sé cuántos de ustedes tienen claro y me gustaría si pueden levantar la mano sencillamente cuántos conocen cuáles son las tres etapas o las tres fases del matrimonio. El matrimonio pasa por tres fases todo matrimonio a través de la vida tres fases. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Les ayudo. La primera es la etapa del encantamiento. Levanten la mano ¿quién pasó por esa etapa? La del encantamiento. Generalmente cuando somos novios amigos recién casados estamos encantados ¿verdad? Y entonces solo vemos estrellitas lucecitas todo nos parece hermoso ¿verdad? Así es. La segunda etapa la segunda fase ¿cuál es? es muy fácil la fase del desencantamiento siempre y es ley eso siempre será siempre va a pasar de la etapa del encantamiento llegamos a la etapa del desencantamiento porque llegamos y nos despertamos un día y vemos que el príncipe no era tan azul como pensaba ¿verdad esposa? y la princesa pues no era tan perfecta como parecía y entonces estamos desencantados pero hay una tercera fase de la que hay que llegar y lastimosamente muchas peleas nunca llegan ¿cuál será? la tercera la madurez eso muy bien así se llama la madurez y la madurez significa esto expectativa que ya te conozco y me conoces ya hemos descubierto lo imperfectos que somos y nos seguimos amando porque amarnos es aceptarnos como somos es perdonarnos es tenernos paciencia ¿así es? no sé cuántos están en esa fase levante la mano la de la madurez o están todavía por ahí en la del desencantamiento hay que pasar rapidito a la de la madurez hay que madurar no envejecer madurar ¿verdad? entonces terminemos con Filipenses 4.8 habíamos leído el 6 ahora el 8 en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero noble correcto puro hermoso y admirable también piensen en lo que tiene alguna virtud en lo que es digno de excelente gracias wow que hermoso ejercicio que lindo principio entonces simplemente piensen en todo lo bueno verdad en todo lo verdadero respetable justo puro amable digno de admiración en fin y tiene que ver también con que aprendamos a enfocarnos en lo bueno es que esa persona que me está haciendo enojar a lo mejor una conducta una palabra una actitud que me enoja yo tengo que recordar que esa persona tiene 20 mil cosas buenas y me ha hecho feliz tantas veces y entonces como le dice aquí pensar en eso hacer ese ejercicio bueno ok hizo esta que no la aguanto no la soporto pero tiene otras cuentas buenas y seguramente son muchos más que las malas y entonces familia de esta manera todo esto es practicar el amor como conclusión lo siguiente el amor en todas sus expresiones esta es una de ellas no se enoja fácilmente es un principio y sabes porque es importante entender esto porque si es un principio y no solo un sentimiento los principios se pueden aprender y se pueden enseñar así que podemos aprender a amar y podemos enseñar a amar que hermoso por eso esa mentira en la consejería nos pasa cuando trabajamos con parejas de que es que ya no lo amo es ya no uno no se lo puede creer no lo amo es bueno vuelve a aprender a amar porque se aprende a amar vuelve a aprender a amarla porque amar se aprende porque es un principio se puede aprender y se puede enseñar y hoy hemos aprendido bastante sobre esto del amor el amor no se enoja fácilmente que cada vez que a partir de hoy estemos pasando los límites así como la temperatura del enojo nos recuerda el Espíritu Santo ¿por qué estás tan enojado? tú puedes dominarlo permíteme hacer una oración esta noche para cerrar darte gracias amado Rey de Gloria por tu presencia en medio de nosotros por este enorme e inmerecido privilegio de estar delante de ti y de esta hermosa familia de fe por esta verdad es preciosa Señor que hoy recibimos con el corazón agradecido con el corazón alegre Señor tu palabra realmente es más dulce que la miel más preciosa que el oro que la plata y hoy la recibimos Señor y la atesoramos Señor que salgamos de esos parámetros o patrones de conductas actitudes comportamientos tal vez actuar como la tortuga o como el zorrillo o tal vez hervir demasiado rápido Señor ayuda nos reconocemos que necesitamos tu ayuda y no queremos hacerlo solo Señor y no queremos hacerlo a nuestra manera sino a la tuya gracias amado Rey porque tú el buen alfarero estás trabajando en cada uno de nosotros moldeándonos quitando las impurezas quitando lo que nos sirve y haciéndonos cada vez más como tu amado hijo conformándonos conformándonos a la imagen hasta la estatura del varón perfecto gracias Señor bendigo esta hermosa familia que continúe Señor llevándolos de gloria en gloria perfeccionándolos en ti Señor guardándolos en tu camino bendigo a Aicardo a Mirellita Señor como pastores esta hermosa familia que hoy está aquí reunida en el nombre precioso de Jesús Señor te bendecimos amén amén familia que gusto tan grande que lo bendiga precioso tema gracias amén gracias muchas gracias pastor magnífica charla excelente gracias que se repita o tres parejas que nos cuenten cuál fue la enseñanza que recibieron que nos cuenten si se enojan fácilmente o o como un amigo que decía que que él siempre vivía enojado ok ¿qué nos quiere compartir? ¿qué enseñanza recibió? yo a ver tú cuéntanos cuando viene Liliana a ver cuando viene Liliana sí ok creo que lo más difícil es 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 cuando nos enojan no traerlo a la casa ¿no? no traerlo donde la esposa uno recargarse de de malas situaciones que uno vive en la calle sea por el trabajo o por las situaciones del día a día y y y y no entender que que en la casa los problemas no son ¿cierto? tratar de separar eso entonces uno aprende con toda esa palabra aprende mucho de eso a diferenciar y a controlar toda esa parte negativa que uno muchas veces siente desde afuera ok Juan David muy importante lo que dices qué buen consejo ¿alguien más que quiera compartir con nosotros? ¿quién dijo yo? yo 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 diría que cuando nos enojamos el Espíritu Santo siempre está ahí al lado de nosotros guiándonos y está presto a que nosotros lo lo avivemos y aprendamos a vivir con él y cuando nos enojamos automáticamente como que desaparece y hasta que nosotros no no leemos no nos asinceremos por decirlo así con Dios no vuelve a aparecer el Espíritu Santo ya con con todo lo que hemos aprendido sabemos que hay que manejar esos estados emocionales y el Espíritu Santo nos ayuda a reconocerlos y le pedimos a Dios y él nos nos ayuda a que siempre esté estemos con él y evitar esos estados porque cuando uno está enojado pues sabemos que estamos muy alejados de Dios ya lo lo vimos por los los pasajes que acabamos de leer ok muchas gracias Emilio importante tu aporte María Claudia nos ibas a comentar algo si 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 simplemente complementándolo el pastor primero darle gracias al pastor Ricardo Millán realmente fue una conferencia muy concreta precisa y dándonos en el blanco ubicándonos verdaderamente en el tema de las emociones quería comentar algo que cuando usted comentaba sobre las estrategias algo que a veces cometemos y que no debemos hacer y es que cuando hay un conflicto por lo general si una de las personas no es muy paciente siempre da media vuelta y creyendo que está haciéndolo bien porque dice quiero evitar el conflicto lo que hace es retirarse de la situación eso es igual de agresivo como lo que puede estar recibiendo yo siempre pienso que cuando uno está en conflicto y está frente a otra persona lo importante es decirle a esa persona que prefiere dejar en ese momento en la situación y retirarse claro uno a que se retira orar poner en las manos de Dios esta situación pero siempre debe informar a la otra persona lo que va a hacer porque una retirada abrupta yo siempre he pensado que eso es muy agresivo es igual de agresivo como algo que uno pudiese estar recibiendo simplemente era como un aporte a la importancia de siempre estar en comunicación con el otro así sea para retirarse en ese momento y evitar hacer que la espuma crezca más o el conflicto crezca gracias pastor gracias María Claudia alguien tiene preguntas para Ricardo Ricardo quiere complementar algo disculpa pedirles perdón debo retirarme porque tengo una clase que me espera ahora entonces tengo que entrar a otra sala para arrancar la clase me disculpa que me retire así tan rápido muchas gracias un abrazo muchísimas gracias Dios los bendiga muchísimo ok Dios los bendiga y gracias un abrazo gracias feliz noche yo quisiera dar un aporte claro que sí bueno la palabra de Dios dice en Efesios cuatro veintiséis dice airaos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo es de humanos enojarse cierto porque si Jesucristo se ha ir yo creo que nosotros no salimos de la ropa y estamos aquí en la tierra y somos seres tales y común y corriente y y la palabra tenemos que hacerla viva en nuestros corazones cierto y yo creo que en un momento de enojo de ira yo creo que lo que tenemos primeramente que hacer es acordarnos de Dios de Dios para que él toma el control de nuestras emociones y y no permitir que que ese enojo que esa ira que tuvimos de pronto con nuestros esposos o a veces o a veces con nuestros hijos cierto cerrar un día porque la palabra es clara y debemos ser oidores y hacedores y y la palabra de Dios dice o sea no se ponga el sol no se ponga el sol o sea no permitan que que ese enojo no se no se arregle antes de que amanezca o sea que no esperemos a que pase un día sin arreglar esa situación entonces yo creo que el perdón y el amor de Dios es inmensurable o sea él él nos ama y cuando nosotros le clamamos a él en medio de de una situación difícil yo creo que él mismo nos nos ayuda y nos y nos aquieta en nuestras emociones entonces es como eso muy importante muchas gracias Luis ¿ería decir algo o me pareció? ¿dónde anda Luis? ¿alguien más? ok Fernando Solarte vea a ver Fernando todas las parejas es normal que tengamos problemas y dificultades en momentos difíciles de la vida o x y por y motivo la hermana que hablaba ahí nos compartió un versículo muy bueno donde decía que que no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro lobo pero algo importante es que a veces dejamos crecer en nosotros el orgullo y uno tiene que aquí en un matrimonio aquí no hay ganadores ni hay perdedores aquí manejamos una empresa y esa empresa la más maravillosa que Dios nos ha dado es la pareja el hogar entonces a veces uno quiere es que yo le voy a demostrar a él yo soy el que tengo la razón y o ella quiere decir es que yo le quiero demostrar a él con mi conducta que él se comportó mal y que es esto y si llega el enojo y el enojo se convierte en otro problema otra dificultad más grande y van permitiendo que las horas los momentos y los días se pasen y es eso ese orgullo nos lleva a eso yo creo que uno tiene que en el hogar aquí tenemos que bajarnos ya como decía en esa etapa del amor o ya eso en esa etapa ya uno tiene que decir ya aquí no venga mami usted comportó mal la más dura es decir yo yo ya me comporto de esta manera diferente perdóname si me equivoqué si la expresión mía no fue la mejor yo te pido perdón ayúdame o camine o de por mí si me saco de la mejor manera por los comportamientos míos entonces aquí tenemos que bajarnos de ese protocolo de egoísmo que a veces manejamos en el mundo ok gracias hernando muchas gracias ok vamos a hablar entonces para concluir nuestra reunión primera reunión de matrimonios del año habíamos dicho que íbamos a tener reuniones el primer jueves de cada mes pero el siguiente jueves que día cae alguien que tenga presente y estamos a cuatro o ese de mar jueves santo jueves santo jueves santo o sea para que le lavemos los piezas las esposas el día jueves santo entonces o sea ustedes verán que lo transmitan queremos ver fotos sí por favor videos transmitirlo en vivo transmisión en vivo en vivo en directo sí un efecto muy bien y Fernando no quieren hacerlo entonces en vivo entonces nos reunimos no hoy te había enseñado a hacerlo el 25 entonces ¿les parece? nos reunimos el 25 de marzo ¿de acuerdo? 25 levanten su mano así los que quieran el 25 hay varios y los que quieran lavar los pies levanten la mano ahí sí ninguno muchas gracias por compartir este tiempo y volver a esta reunión de pareja y matrimonio gracias gracias por saber que tener el dominio propio es un fruto del espíritu pero es una disciplina que debemos llevar nosotros a tu presencia muchas gracias gracias por este tiempo bendítenos que la gracia la bondad la misericordia estén con nosotros bendice señor a Ricardo y guarda en el nombre de Cristo oramos amén Dios les bendiga muchas gracias amén muchas gracias buen noche para todos bendiciones 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 bendiciones